Algunos sistemas de combustible utilizan filtros de combustibles primarios y secundarios, mientras que otros sistemas operan con un solo filtro. Otros sistemas dependen de un filtro de combustible y de un filtro opcional de separación de combustible y agua. Los filtros primarios típicamente tienen medios de filtración más abiertos y menos restrictivos. Están destinados a capturar partículas grandes y permitir el mayor caudal posible de combustible. La función principal del filtro primario es proteger la bomba de combustible contra penetración de contaminantes. Por esta razón, el filtro habitualmente se instala antes del lado de vacío de la bomba de combustible. Los filtros secundarios tienen medios de filtración más compactos y están diseñados para capturar contaminantes más finos, que a menudo dañan las puntas de los inyectores y la bomba de inyección. Cuando se utiliza un filtro secundario, se sitúa después de la bomba de combustible, del lado de salida. Si solo se utiliza un filtro, normalmente está situado del lado de vacío de la bomba de inyección. Si bien son opcionales en muchos sistemas, algunos fabricantes de motores requieren el uso de separadores de combustible agua, los cuales desempeñan la misma función que los filtros de combustibles primarios y secundarios. Además de filtrar contaminantes, los separadores de combustible agua se utilizan para extraer el agua del combustible. Los separadores de combustible agua pueden usarse ya sea como un filtro independiente o como un filtro de combustible primario junto con un filtro de combustible secundario. Los separadores de combustible agua DAL de Baldwin ofrecen un frente de defensa adicional para aplicaciones donde es necesario extraer grandes cantidades de agua. Estas unidades utilizan un proceso de tres pasos para extraer el agua y los contaminantes. Cuando el combustible fluye a la unidad DAL, un cono despresurizador lo esparce. Se habrá extraído aproximadamente el 80% del agua y los contaminantes grandes cuando el combustible sale del cono. Entonces el combustible sube y agrupa las gotas de agua en el cono y los deflectores. Estas gotas son más pesadas que el combustible mismo y caen al fondo del captador. Luego el agua y los contaminantes pueden ser extraídos a través de la válvula de drenaje. A continuación, el combustible fluye a través de un filtro que retiene los otros contaminantes más pequeños. Examinemos los componentes de un separador de combustible agua de servicio pesado típico para entender mejor el funcionamiento de un filtro de combustible y de un separador de combustible agua. Los componentes principales son un conjunto de placa base, una tapa inferior, un tubo central, el medio de filtración, una tapa superior, un resorte de compresión, una válvula de drenaje autoventilada y la cápsula. Algunos separadores de combustible agua tienen una lumbrera de detección de agua para el uso de un sensor electrónico de agua en el combustible. El combustible entra aquí, pasa por el medio de filtración, pasa a través del tubo central y entra al motor. El agua que se recolecta en estos separadores se elimina al abrir la válvula de drenaje. Para garantizar la filtración eficiente de combustible, Baldwin utiliza procedimientos normalizados de prueba para determinar los siguientes parámetros. Eficiencia es la filtración de contaminantes. Capacidad es la capacidad de retención de los contaminantes filtrados. Y caudal, que es la capacidad de circulación de fluido a través del filtro. La aplicación de estas normas de la industria contribuye a asegurar la eficiencia de filtración de combustible. Los procedimientos de pruebas utilizados abarcan especificaciones de la norma SAE J905 para la vida útil y la eficiencia. La norma SAE J1985 para la eficiencia de una sola pasada. La norma SAE J1488 para la extracción de agua y la norma ISO 19438 para la eficiencia de extracción de partículas en base al tamaño. No olvide solicitar datos comparativos de productos similares de otras marcas. Cuando seleccione un filtro de combustible, debe considerar la eficiencia en relación con su capacidad. Generalmente, un filtro de alta eficiencia significa que tiene menor capacidad, ya que el medio restringe más la circulación. La vida útil del filtro de combustible será más breve, ya que captura contaminantes más pequeños. A menudo, un filtro de alta capacidad significa que su eficiencia es menor, ya que el medio es menos restrictivo de la circulación. La vida útil del filtro de combustible será más prolongada, ya que permite el paso de los contaminantes más pequeños a través del medio de filtración. En ambas situaciones, es conveniente elegir un punto medio entre la eficiencia y la capacidad.